Bueno, es una gira... para nosotros es como otra cualquiera, queremos tomarnos como otra cualquiera, pero no lo es. Es la gira más grande a la que nos enfrentamos. Pretendemos normalizar, pero luego nos venimos aquí y por la mañana venimos a la AVE y con tantos periodistas. Yo venía empanadísimo. Nos sentimos un poco como cuando la primera vez que tocamos en el Sant Jordi, o nuestros primeros conciertos que estábamos como novatos, pues ahora volvemos a ser novatos en este tipo de recintos. ¿La acogida? La verdad que no lo sé. Bueno, tanto en redes como la gente de quien nos encontramos en las firmas de discos, pero claro, en las firmas de discos los que vienen yo creo que son ya de la casa. Yo no lo sé. Quizá pierdan la subjetividad, porque ya... La objetividad. Eso, la objetividad. Pero por la calle nos dicen, oye, que me ha gustado mucho el disco. Por las redes también, que por las redes siempre se puede... Que no van a decir también, te digo. Hay que ser muy cabrón para decir, oye, tu disco es una puta mierda. Bueno, pero en las redes hay mucho cabrón. En las redes sí, en las redes va bien. En las redes va bien. Eso es un buen indicador. ¿Cómo? ¿Nervios de qué? De ir a casi 30 ciudades con muchos de los conciertos en sold out. Lo tenemos por la mano. Hay cosas peores. Pero habrá nervios. Un gusto cuando quede una hora para el concierto o la noche de antes. Pero siempre hemos hecho esto, 30. Sí que nos vamos a poner nerviosos y nos tiene ahí a la expectativa. Es el estadio olímpico, el metropolitano... Y Sevilla. Y Sevilla. Estamos preparando un repertorio que esté a la altura de la gente. Poca balada. Pues para Renfe seguir trabajando en el ámbito del tren de la cultura. Y por tanto es un honor y un placer contar con Estopa en nuestro tren. Ser el tren oficial de la gira. Y ir repartiendo por la red de alta velocidad los valores de la música. Y además llegar a públicos también y a colectivos que siguen a Estopa desde hace 25 años. Con lo cual muy contentos. Pues va a ser Madrid-Barcelona, como estamos haciendo ahora mismo. Y durante todo el mes de abril va a estar circulando con ese magnífico vinilo de la portada de Estopía. Y la foto de Estopa. Pues para Renfe supone seguir trabajando en el ámbito del tren de la cultura. Y llegar a públicos nuevos, público de Estopa. Celebrar con ellos el 25 aniversario. Hay muchos que los seguimos desde hace 25 años. Y demostrar que el tren también es un espacio versátil. Donde suceden muchas cosas, entre ellas conciertos como el que tendremos hoy aquí. Bueno, el tren oficial de la gira de Estopa que va a ser Renfe. Es parte del tren de la cultura. Y hoy pues inauguramos esa serie de conciertos. Y lo hacemos a 300 kilómetros por hora. Con energía sostenible. Un escenario muy muy especial. Y con un grupo reducido de personas que van a poder disfrutar de la cultura viajera que quiere transportar Renfe. Hemos hecho esta acción con Estopa. Que yo creo que es el lanzamiento de partida de esa gira de conciertos. Y Renfe va a ser el tren oficial de la gira. Y que mejor manera de empezarlo que haciendo un concierto dentro de un tren. Con unos cuantos pasajeros que han sido afortunados de poder ver en un escenario tan diferente. A 300 kilómetros por hora. Y con energía sostenible. Un concierto único e irrepetible. Bueno, una de las categorías que tiene Renfe en la que estamos trabajando es ser el tren de la cultura. Entonces dentro de la cultura estamos trabajando con diferentes festivales, con la academia de cine, con la academia de artes escénicas, con museos. Y por supuesto con la música. Y música en español, música en España desde hace más de 25 años es Estopa. Con lo cual, bueno, teníamos que estar con ellos para reafirmar esta posición y para consolidar como tren de la cultura.